Baby, si no es tu lugar, deja todo eso pasar Se siente espectacular, al conectar nuestra mirada Qué hermosa casualidad, haber podido encontrar Mi otra mitad, sin necesidad de cortarla Tú eres mi otra mitad, y no me tientes que te coma besos Lo nuestro es muchísimo más que sexo Y tengo ganas de darte la vuelta y de regreso En ese amor de tu mirada, nada, nada Tus besos y mi boca, nada, nada, nada En esta noche congelada, nada, nada Haciendo lo que te soñabas y lo que me soñabas En ese amor de tu mirada, nada, nada Tus besos y mi boca, nada, nada, nada En esta noche congelada, nada, nada Haciendo lo que te soñabas y lo que me soñabas Baby, si no es tu lugar, deja todo eso pasar Se siente espectacular, al conectar nuestra mirada Qué hermosa casualidad, haber podido encontrar Mi otra mitad, sin necesidad de cortarla Venga, dale, lame mi corazón Baila suave, sé mi religión Hágame, olvidar lo malo de este mundo Creo en los milagros desde que te vi Un shot de tequila para ti y para mí Brindo por todas las malas y las buenas Que queden por venirnos Se prepárenme, nena Qué hermosa casualidad 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 Jú Trading